Te siento muy triste y sigues llorando Porque me tienes a mi para darte la mano Te sigo pidiendo una oportunidad Te lo pido mi vida, no lo pienses mas Sal y vamos a bailar, vamos a disfrutar Yo te daría a ti todo el mundo entero Sal y vamos a bailar, déjame demostrar Mi corazón siempre te será sincero La noche pasaría contigo, estando solo no te saco de mi mente Yo ya no puedo verte como un simple amigo Mira mis ojos a ti, siempre estoy pendiente Te digo todo lo que siento es una labia Que tus enamorados me tengan rabia Espero el día que sea mi prometida Le grito al mundo que eres amor de mi vida Quiero que me des la oportunidad Mi amor, pero ve Quiero que me des la oportunidad Mi amor Estar y vamos a bailar, vamos a disfrutar Yo te daría a ti todo el mundo entero Estar y vamos a bailar, déjame demostrar Mi corazón siempre te será sincero Te siento muy triste y sigues llorando A ti me tienes a mí, para darte la mano Te sigo pidiendo una oportunidad Te lo pido mi vida, no lo pienses más Dime que si, dame si honor a tu lado, no Dime que si, yo me estoy enamorando Ven, quiero que me des la oportunidad Mi amor, pero ve Quiero que me des la oportunidad Sal y vamos a bailar, vamos a disfrutar Yo te daría a ti todo el mundo entero Sal y vamos a bailar, déjame demostrar Mi corazón siempre te será sincero Sal y vamos a bailar, vamos a disfrutar Mi amor Nosotros somos Fenty Latino Carla Bravo Music Rey Clemente Cantar es fácil Sincronización